For the fittest morning I have to dance with you today I saw that your face was calling me Show me the path that I'm going You're the moon and I'm in metal I'm approaching and I'm going to set up the plan Just by thinking, the pulse will accelerate Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Fima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero bien bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Por que te acuerdes si no estás conmigo Que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Hasta provocar tus gritos Hasta provocar tus gritos Ni que olvides tu apellido Ni que olvides tu apellido Despacito Completo Completo Tu apellido Tres 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 Gracias por ver el video.